He visto muchos por ahí, Messi ya lo ganó todo, vea, yo voy a decir algo acá Comunicado, papi, el tiempo, todos, esto tiene que regase Para mí, Messi no es el mejor jugador del mundo hasta que no le gane la liga de play Papi, ese marica llega a tener una liga de play ¿Qué opinas de Messi a la usa? Parce que loco, no, me parece muy loco lo que está sucediendo con Messi, huevón Primero, me parece muy loco, marica, que el huevón decía rechazar un contrato de más de mil millones de dólares Por ir a Arabia Saudita, papi, sea como sea, usted sea fan de Cristiano, usted sea fan del que le dé la puta gana Papi, hay que ser muy hue puta para rechazar un contrato de esos Ese marica ya la ganó todo, ese marica ganó todo hace rato, ese hue puta se puede ir para allá y relajase de la vida Relajase, brother, él se podía ir y se retiraba como un champion igual Pero obviamente los fanáticos del fútbol son muy raros, pero de verdad Es por ejemplo aquí en Colombia, huevón En Colombia no sabemos por qué el junior todavía sigue creyendo que es más grande que el Atlético Nacional No tiene sentido alguno, pero el fútbol es así Los hijos de puta se comen la película, se la tragan Es como que ellos lo tienen ahí en la mente, huevón, a veces hay que aceptarlo A veces hay que decir, papi, el equipo más grande que hay en Colombia es el Atlético Nacional Es lo que hay, brother, así me tocó nacer, me tocó ser hincha del verde Y no es porque yo sea el hincha del verde, huevón, es porque es la realidad Huevón, el equipo más grande que hay en Colombia se llama Atlético Nacional Listo, y hay gente, huevón, que no entiende eso, pasa igual Hay personas actualmente que critican la decisión de Messi A mí me parece, huevón, que fue la decisión más acertada que pudo tomar Papi, va a tener una chimba de fútbol en la USA Tiene un buen contrato, si no estoy mal, el contrato que va a tener allá Incluye muchos contratos exteriores O sea, lo van a hacer socios de inmobiliarias en Miami O sea, usted se imagina Ni siquiera es el sueldo, es todos los que va a ganar Aparte de eso, creo que va a tener acciones con ese equipo O sea, es algo, es algo muy, muy huevota La verdad, es algo chimba Hay un sonido, ah, yo creo que es el, el, el Micra Pues yo veo Entonces, huevón, a mí me parece que es una decisión acertada Aún así, he visto muchos por ahí Messi ya lo ganó todo, yo voy a decir algo acá Comunicado, papi, el tiempo, todos Esto tiene que regase Para mí, Messi no es el mejor jugador del mundo Hasta que no le gane la liga de play Papi, ese marica llega a tener una liga de play Ese huevón ya rompió todas las redes sociales Es de verdad, huevón Ese marica tiene que ganarse una liga de play Para que ya tenga todo red y todo melo, huevón Todos los trofeos Ese huevón sí está en su casa Puede tener los balones de oro que quiera Puede tener su mundial Puede tener la Copa América Puede tener todos los trofeos del mundo Pero no tiene la liga de play ¿Y saben quién sí tiene una liga de play? Dorlan Pabón Y a mí me toca decir estas factorías del flow acá Me toca tirar estas cosas Es lo que a mí me toca hacer No es más Y después yo digo esto Y van a llegar los fancitos de Messi a decir No, pero es que no espero nada Pero nada, mi brother Si vos no tenés una liga de play No tenés nada Así de sencillo te la pongo Entonces a mí no me interesa Que si este se va a este, este se va a... A mí me interesa que tengan una liga de play Si no hay liga de play Para mí no hay nada Entonces no me digan Wes, eh Wes, ¿qué opinas de que Messi se va para Bia Saudita? ¿Qué opinas de que se va? No me importa Los niños que eso sí Es porque van a venir fanáticos Huevón desesperados, bro Y no van a entender el punto de vista que yo tengo Reacción al prime de Neymar Uff A ver Leyenda, leyenda, leyenda Gas Marica es un cochino Gas, gas, gas No Ese marica le quebró la columna ahí Juega Papi, qué putas Juega re tranquilo, parce Vea eso Ay, no Así va a jugar yo en el partido de DJ Mario Qué rica Papi, yo ya estoy preparado Ey, mañana me voy a comprar un balón Listo Mañana traigo un balón a la casa Mañana me voy a tirar esas jugaditas aquí Listo Va a tirar esas jugaditas en el partido de DJ Mario Normal Es que me ponen a chupar banca Ah, se me dio un grosero, parce De verdad Papi, la frialdad de Messi Para, mira No, también es que Messi es Messi Weón, de verdad El único clip donde sale Messi Y ya hizo esa grosería Como Mira, ve Juega de puta Animal a esos dos Miren esa guayita que sale Mira, mira esa guayita Vea, como lo durmió Juega Solo con agua, vea No, papi Que putas Que putas, parce No, papi Es un enfermo, weón Ey, eso que no ha mostrado la jugada de él en Santos Neymar 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 ¡Gas! ¿Va a pegar? ¿No? ¿Qué va a hacer? Eso no se puede tirar, no se puede tirar Si se tira, es una vergüenza para la gente Mejor que quede quieto No, es un grosero ¿Qué necesidad hacer eso? Lo hizo por desparche Papi, las jugadas de Neymar más hijo de puta son en el Santos Bueno, igual es que no lo han mostrado tanto En el Santos ese marido era una Neymar ¡Ay papi! Di María es otro... Infravalorado weón, de verdad No sé por qué nunca le dieron el lugar Que merece a Di María weón Neymar tiene balón de oro ¿Alguien me acuerda de eso? Tiene uno, ¿no? Neymar ¡No! Uy, no, parce Lo peor es que ya es casi imposible que gane balón de oro Y se lo merecía, parce A él se lo robaron, ¿no? Es que tiene dos balones La es de Maluma ¿Verdad? No 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 uy papi uy gas parce mira que la verdadera bestia me ha sido ahogado pero no papi como lo arrodilló huevón boom ay pa haga eso grosero ay no marica que miedo ser defensa y que lo ataque uno Neymar ay no hace want también lo ha afectado mucho que le ha tocado mucho jugar con Messi no estos últimos tiempos y papi Messi 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 siempre va a apacar a todos huevón de verdad más que todo porque es porque marica el nombre de Messi da mucho da mucho rating ay parce yo ni hago eso en el FIFA huevón lo hubiera votado que animal parque papi que tiempos esos no de verdad que tiempos tan ricos esos del fútbol uy parce mira como lo dejó huevón papi Neymar quedó desorientado de la vida casi lo manda a trabajar en 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 movistar casi lo manda a recoger lechuga gobern en el barrio mira se quedó quieto no quiso hacer nada quedó desorientado papi sos pacícólogo y todo no quito tupus está combinación Combinado muy delicioso con Messi. Ah, fue ni la bola, pana. Qué grosería. Venga. Uy, qué bolotas, parce. Uy, Cavani, huevón. ¿Qué es de la vida de Cavani? ¿Qué es de la vida de Cavani? En el Valencia, pero no ha destacado mucho, no. Hace mucho no escucho a Cavani, parce. No sé si. No sé si. Ay, qué gonorrea. Qué gonorrea, parce. Uy, no, papi. Qué grosería, parce. Ay, no. Parce, ese jugador. No voy a acordar, eso me va a acordar de este video. Papi literalmente se queda perfecto Pa' eso Uy no pa' Uy no parce Te anima la Ay pa' Que putas Parce Uy no no me haga eso Sino que Neymar también es como que Él no quiso ser el mejor De verdad Le gusta mucho la fiesta La vagina Le encanta Ya eso Que también se volvió un jugador Muy hijo de puta Muy hijo de joven Que locura parce No se volvió un jugador Parce literalmente Pusieron el prime de Neymar Y no mostraron nada del Santos Ese jugador en el Santos Era una locura Una locura Una locura total No se volvió un jugador El Fórum Que